Bienvenidos a la unidad número 4, contenido 1.1, patrones numéricos para séptimo grado en el canal de ProfJer. Estamos ahora iniciando una nueva unidad y vamos a aprender lo que nos dice a continuación. Observa la ilustración. ¿Cuántos pines se necesitan para poner cuatro láminas? Observemos lo que son las láminas. Hay cuatro láminas. Fíjate, contando los pines de izquierda a derecha de cada lámina por el número de láminas y sumando los tres últimos que aparecen a la derecha de la última lámina, entonces decimos que 3 por las cuatro láminas y a ello le vamos a sumar 3. Es decir, resolvemos primero la cantidad de pines por lo que es la cantidad de láminas, la cantidad de pines que están al lado izquierdo y le vamos a sumar después la cantidad de pines que están al final. 3 por 4, 12 más 3. Y esto nos da 15. Significa que para poner cuatro láminas necesitamos 15 pines. Ahora, podemos verlo de otra forma también. Observa. Los pines por fila. En cada fila hay igual número de pines que el número de láminas más es uno. Y si hay tres filas, entonces decimos que 3 por 4 más 1, en este caso, sería, resuelvo primero lo del paréntesis, 4 más 1 es 5. Y 3 por 5 nos da 15. Entonces se puede determinar el número de pines con cuál de pines. ¿Con cuál expresión? Ah, con la expresión de 3. ¿Por quién? Por el número de láminas. ¿Qué dijimos al principio? Que eran 4. Y después le sumamos 3. O la otra forma sería 3 por y de forma agrupada. Número de láminas más 1. Cualquiera de las dos formas podemos encontrar la cantidad de pines que se necesita. Este descubrimiento de un patrón numérico puede facilitar el conteo de un elemento en una situación determinada o un cálculo. Ahora bien, según la situación del problema inicial, ¿cuántos pines se necesitan? Si se requiere poner 5 láminas, 6 láminas y 7 láminas. Bien, como ya tenemos el patrón, podemos utilizar esta fórmula o esta. Cualquiera de las dos. Entonces, si yo utilizo esta por ejemplo, 3 por el número de láminas que sería 5 y le sumo 3. 3 por 5, 15, más 3 son 18. La otra forma, 3 por el número de láminas más 1. 5 más 1 nos da 6 y 3 por 6 nos da 18. Siguiente, 3 por 6 más 3, 3 por 6, 18, más 3, 21. La otra forma, 3 por 6 más 1, 7. Y 3 por 7, 21. Para el literal C sería 3 por 7 más 3. 3 por 7, 21, más 3 son 24. La otra forma, 3 por el número de láminas, 7 más 1 es 8. Y 3 por 8, ¿qué nos da? Nos da 24. Perfecto. Número 2. Se tiene un acordeón para colgar sombreros. Escribe una expresión numérica que represente el número de perchas según el número de rhomboides. Veamos la figura. Ok. ¿Estamos? Tenemos ahí, al primer lado, fíjate, del rhomboide hay 3. ¿Ya? Es decir, 3 por la cantidad de rhomboides. ¿Sí? El número de rhomboides. Y al final, si tú te das cuenta, a la derecha le vamos a sumar 1 porque es el que sobra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces sería 3 por el número de rhomboides más 1. Ese sería el número de perchas que vamos a utilizar. ¿Bien? Así hemos terminado este contenido 1.1. Gracias una vez más. Saludos a ustedes.